Una noticia sobre política mexicana para este jueves 29 de agosto y que es el último porque vamos a hablar sobre este turbulento regreso que está teniendo Anaya a México ya que ahora Morena está impugnando para que no se le dé a Anaya su puesto como senador pluri Primera noticia, ayer siendo 28 de agosto, miércoles 28 de agosto se anunció en una conferencia de prensa de Morena y sus aliados que Gerardo Fernández Noroña sería quien va a presidir la Cámara de Senadores quien va a ser ahora Noroña el presidente de la Cámara de Senadores y primeramente hay que decir que hay que festejar en cierto sentido hay que estar alegres por esto por Noroña más sin embargo no hay que confundir lo que realmente quería y con total legitimidad lo que quería Noroña su puesto que para mí ahora lo está usurpando que ya fue ratificado Adán Augusto y por favor primero quiero que vea este video el cual Adán Augusto anuncia este puesto para Noroña el cual Adán Augusto pues está para mí usurpando ahora este puesto Poder por el grupo parlamentario mayoritario presidir la Cámara de los Senadores y hemos elegido designado por un aliviar como ya lo anunció la presidenta electa al compañero Gerardo Fernández Noroña y bueno si usted se pregunta cuál es la diferencia del presidente de la Cámara de Senadores al coordinador de la bancada de Morena lo cual de Morena y de aliados en sí el cual quería pues Noroña y que merecía cuál es la diferencia en esto no sé si usted recuerda al senador Armenta de Morena y a una senadora que una vez Lili Tellez terminando una intervención una intervención a puros gritos estaba prendido su micrófono y ella dijo que Lili Tellez estaba loca pues bueno en sí la función que tiene un presidente ya sea de la Cámara de Senadores o de Diputados que también hay que recordar que Krill fue presidente de la Cámara de Diputados es básicamente hacer como un intermediario no perdón como un mediador mejor dicho esa es la palabra un mediador para ver los tiempos de participaciones que van a tener todos los legisladores senadores o diputados para medir su tiempo ver ciertas controversias votaciones de leyes votaciones para llegar a una reforma el que va a estar básicamente ahí mediando entre todos los partidos políticos esa es la función y la función en palabras muy vagas y no tan concisas pero en sí el puesto que va a tener Adán Augusto es básicamente hacer que los planes que vengan del Poder Ejecutivo que es básicamente la base para llegar al Poder Legislativo del cual del Ejecutivo pues llegan las leyes que se quieren legislar y ahí el dirigente o sea el coordinador de los diputados o senadores en este caso pues va a ser quien se ponga de acuerdo con todos los legisladores de la bancada de Morena y también de sus aliados para sacar esas leyes o reformas que se quieren impulsar en el Legislativo para posteriormente pasar al Poder Judicial y ya poder ser leyes o reformas eso es en palabras muy vagas y a Noronha no se le está dando este puesto y bueno en sí hay que decir que esto es un es una noticia buena para Noronha porque se le está reconociendo de alguna forma su valiosísima participación su valiosísimo tiempo que ha tenido en el movimiento pero pues no es justo en sí segunda noticia ya es oficial Morena ya tiene una mayoría por así decirlo en el Senado en el Legislativo en las dos cámaras y es que le cuento hace unos días no tiene mucho se dieron se dieron unas declaraciones del dirigente del Partido Verde que es este que se llama Manuel Velasco si no mal me equivoco en la cual expresó de una forma muy sarcástica o más que nada burlona que según ya se tenían los votos suficientes en el Legislativo para poder pasar las reformas les faltan tres votos Manuel Velasco no nos faltan ya los tiene ahí lo van a ver y por lo menos ahí en esa entrevista o en esa parada que se le dio a él para poder contestar unas preguntas quien estaba entrevistando quien lo estaba entrevistando o uno de ellos se sorprendió porque dijo ya los tienen en serio ya los tienen ya tienen a los tres porque hay que decir que falta uno que ya tienen a todos para poder pasar la reforma que ya no necesitarán pues estas especulaciones de que según ahora el PRI y PAN van a estar fuertes para poder ser un bloque para no poder aprobar estas reformas según ahí ya se especuló con estas declaraciones de Manuel Velasco que ya se tenían y se especuló de ahí de eso que dijo Manuel Velasco se especuló a más quien serían los que van a traicionar a Xochitl Galvez quienes serían los que van a traicionar a la oposición y se especuló demasiado sobre dos dos senadores del PRD del extinto PRD a nivel nacional y primero quiero que vea esta entrevista no entrevista perdón una rápida intervención hacia Manuel Velasco en donde dijo esto y después quiero que vea como un par mejor dicho una persona un periodista fue contra estos dos PRD y los cuestionó si van a ir con Morena senador les faltan tres votos Manuel Velasco no nos faltan ¿ya los tiene? ahí lo van a ver ¿ya los tiene? muy probable se está construyendo ¿qué porcentaje de que ya ya los tiene? 99.9 los tres los tres votos que les han faltado más ¿vienen de qué? del PRD y del PRI o del PC ¿PRD y PAN? ahí lo van a ver ustedes están se ha dicho mucho que ustedes dos ya están con Morena ¿esto es así? senadora ¿es verdad que ya están ustedes con Morena? sin comentario gracias pero no están con Morena ¿ya no están con Morena o sí? ahora bien esto ya tiene un ratito unos días no tiene mucho pero ya ayer siendo miércoles 28 de agosto ya se confirmó que efectivamente fueron esos dos quien ahora se pasaron a Morena como grupo parlamentario y es que hay que entender algo primeramente esos dos se llaman un hombre y una mujer la mujer se llama Araceli Saucedo y el hombre se llama José Sabino Herrera el punto también hay que entender algo es que a nivel federal el PRD ya no tiene registro como partido político tampoco ya no puede obtener cierto porcentaje del erario público por sus votos porque no alcanzó el mínimo necesario que es el 3% a nivel nacional no lo alcanzó por lo tanto en las bancadas del senado constituidas solamente están pues las de la oposición que es el PAN el PRI Movimiento Ciudadano y ya está Morena Petit y Verde en sí el punto es que tenían esos dos o en sí los legisladores del PRD tienen la opción de primeramente ser independientes y si no ya de irse a cualquier a cualquier bancada de cualquier partido podrían haber seguido al PRI o al PAN pero decidieron irse a Morena y aquí está la cuestión se cuestiona ahora que son unos vendidos puede ser puede ser unos vendidos o tal vez reflexionaron y se pusieron del lado correcto de la historia se reflexionaron no cambiaron de opinión puede ser eso por favor vea como fue su presentación de estos dos que se cambiaron del PRD a Morena como los presentó Claudia Sheinbaum primero anunciarles que la atracción es de 66 compañeros y compañeras darle la bienvenida a esta histórica tracción parlamentaria a Cedri Salcedo de Michoacán y a José Sabino Herrera de Tabasque gracias para acá esto hace que la acción parlamentaria de Morena sea de 66 senadores y senadoras histórico tercera noticia esto los chayoteros lo quieren sacar demasiado de foco lo quieren realmente exagerar y es que hace unos días no tiene mucho el presidente de México dijo en declaraciones por la mañana en la mañanera que hay una pausa con las relaciones en la embajada de Estados Unidos con la embajada de Estados Unidos y también con la embajada de Canadá ya que por mejor dicho ya por estas declaraciones de Canadá de de Canadá que es el embajador Clark y por parte de Ken Salazar que es el embajador de Estados Unidos que prácticamente los dos se posicionaron se simetrizaron por así decirlo se pusieron de acuerdo vaya para hacer unas declaraciones conjuntas en sí conjuntas de que estaban en total desacuerdo con la reforma al poder judicial y que también esto dañaba la bandera prácticamente es que está dañando las inversiones a México que ya no va a haber un marco legal jurídico en México y que por ello las inversiones que están llegando a México por esto del news sharing que se están geolocalizando industrias a nivel mundial y preferentemente a México que se van a ir por esta falta de marco legal es más que nada la bandera de de estas declaraciones de estos embajadores y prácticamente de la oposición que va a ser un desastre a nivel económico financiero y que también va a llevar a que no haya democracia o sea imagínense que no haya democracia están diciendo ahora bien esto de que va a haber una pausa con la embajada para nada quiere decir que va a haber una pausa o quiebre de las relaciones diplomáticas por favor escuche un poco de lo que dijo el presidente ahora hay un auténtico estado de derecho no de chueco nos guiamos por lo que establece nuestra constitución en todo y esos principios son los que aplicamos como le vamos a permitir al embajador con todo nuestro respeto que esto no es un asunto de pleito de enemistades pero como le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo no vamos este a decirle abandone el país eso no ¿cómo es la relación con él ahorita en este momento presidente? es buena pero este está en pausa ¿desde cuándo presidente? desde que declaró eso ¿la semana pasada? sí pausar significa que ya no puede venir pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo porque este ojalá y del departamento de estado porque tampoco es él y bueno la oposición mexicana está prácticamente utilizando una narrativa de que México se va a aislar y con lo cual está llevando también a la narrativa vieja de que México se va a convertir en Venezuela de que se va a convertir en Venezuela porque según pues no va a haber un marco legal no van a tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos que es prácticamente pues el primer socio comercial para México y que por ello va a haber un desastre en lo económico y en lo democrático cuarta noticia Ricardo Anaya ya está en México el famoso Ricky Riquín Ganayín ya está en México y él quiere ahora ser senador pluriluminal por el PAN y ahora Morena le está complicando esto su fiesta a Ricky Riquín Ganayín y es que ahora Morena está impugnando ante el tribunal electoral y con muchos otros recursos está impugnando para que Ricky Riquín Ganayín Ricardo Banaya o Canaya no obtenga su puesto pluriluminal en el Senado por el PAN y cuál es cuál es el sentido mejor dicho porque es que a Ricardo Anaya se le está haciendo esto y es básicamente porque Ricardo Anaya en todo el proceso electoral en toda la campaña en toda la campaña en todo su proceso de registro de selección en las listas pluris del PAN él no estaba en México él estaba en Estados Unidos creo que creo que en Atlanta en Atlanta Georgia perdón estaba ahí Ricardo Anaya obviamente los recursos económicos él apunta de que es todo legal de que son sus empresas familiares sus grandes almacenes que tiene Ricardo Anaya sus centros comerciales en Querétaro el punto es que según ahora Morena dice que como Anaya estaba en Estados Unidos prófugo eso es importante aclarar Morena dice que Ricardo Anaya estaba prófugo de la justicia y que en este proceso electoral no estaba en territorio nacional por lo tanto el INE no puede haberle dado su constancia como senador pluriluminal a Ricardo Anaya ya que al final pues tuvo miedo por así decirlo de un proceso legal en contra de él en contra de Ricardo Anaya tenía miedo Ricardo Anaya de no estar aquí como por ejemplo Rosario Robles que también a Rosario Robles pues la liberó Norma Piña ya está en libertad y que hay que decir que también ya se está haciendo un proceso para que se revierta esta decisión para que Rosario Robles vuelva otra vez a la cárcel esto de Anaya pues también hace que otros casos se aviven otros casos como por ejemplo el de Lili Tellez que ahora está muy popular que se está hablando mucho de que según Lili Tellez no podría ocupar su puesto también como senadora pluriluminal ya que Lili Tellez tiene una forma mala de vivir que según tiene otros salarios con Ciro Gómez Leiva por lo menos es lo que acusa el senador Gutiérrez por favor vea como recibieron a Ricardo Anaya ahora sí que ya no hay escapatoria a los medios porque me da muchísimo gusto ver Térica pero aquí vamos a estar puntualitos ¿qué esperas? ¿cuándo regresaste? ¿cuál es tu condición? ¿si hay alguna orden en tu contra? todo en orden muy contento y con un ánimo gigantesco de servir al país desde el CENAP aquí nos vemos puntualitos para la sesión y ya te platicaré más ¿ya te registraste? me da mucho gusto verte ya me registré ya me dieron mi credencial está todo listo te agradezco muchísimo qué gusto verte otra vez ¿times algo de morena que haga algo en tu contra? no, para nada cuídate mucho hasta luego saludos por favor póngame en los comentarios qué opina usted al respecto de todo esto no, para nada no, para nada